Bueno, vamos a explicar el método de los cinco cortes lo más fácil y rápido posible. Punto número uno, nuestro carro tiene que, o tendría que estar, lo más escuadra posible de nuestro disco. Y el segundo dato importante es, a qué distancia nosotros pusimos nuestro tornillo pivot. O sea, del final del carro hasta el centro de nuestro tornillo. Yo lo puse a tres centímetros. Y ahora, lo que vamos a hacer es hacer cuatro cortes, más un quinto corte, sacando un pequeño listón. Y con ese listón nosotros vamos a sacar medidas, en las cuales nos va a determinar si nuestro carro está en escuadra o no. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hagamos los cuatro cortes, si nosotros tenemos nuestro carro del lado izquierdo, vamos a girar sentido de las agujas del reloj. Y si nuestro carro estaría del lado derecho, giramos hacia la izquierda, o sea, el lado contrario de las agujas del reloj. Como yo lo tengo de este lado, voy a girar, a favor de las agujas del reloj. Así que empezamos con los cuatro cortes, y después hacemos el quinto para sacar el listón. Cuando hacemos el quinto corte, tenemos que saber la parte de arriba y la parte de abajo. Marcamos nuestra parte de arriba, para saber, con una flecha, y ahí con un calibre, medimos 12,6 milímetros. Anotamos 12,6 milímetros. Y después tomamos el largo del listón, que es de 14,8 centímetros, o sea, 148 milímetros. Y después tomamos el largo de esta base hasta el tornillo pivot, que es de 30,5 milímetros, o sea, 305 milímetros. Bueno, ahora arranca la fórmula. Entonces tenemos, 12,6 milímetros, menos 13,8 milímetros, nos da un resultado, menos 1,2. A ese menos 1,2 lo tenemos que dividir entre 4. A ese resultado, lo tenemos que dividir por el largo del listón, 148. Y a su vez, al resultado final, lo tenemos que multiplicar por el largo de la base, 305 milímetros. Nos da un resultado, negativo, de menos 0,6 milímetros. ¿Qué quiere decir? Si el resultado da negativo, quiere decir que esta guía, la tenemos que correr hacia adelante. Pero si da positivo, la tendríamos que correr, esta guía, hacia atrás. O sea, que ahora lo que tenemos que hacer es sacar el tornillo, dejar el tornillo pivot, y como a mí me dio un resultado negativo, tenemos que correr adelante 0,6 milímetros. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es correr esto, esta guía, 0,6 milímetros hacia adelante. Yo me compré, de la marca Bremen, estas sondas, que tienen distintas mediciones. Entonces voy a buscar la que dice 0,6. 0,6 milímetros. 0,6 milímetros. 0,6 milímetros. Y lo que voy a hacer es apoyarlo. Apoyar un listón para que me haga la base. Apoyar un listón para que me haga la base. Prensarlo. Que quede bien el sujeto. Y voy a proceder a sacar el tornillo. Correr 0,6 milímetros hacia adelante. Llevarlo hasta el listón. Hacer un agujero nuevo. Poner un tornillo. Y después probar cómo quedó. Y una vez puesto el tornillo con un agujero nuevo. Volvemos a hacer el método de los cinco cortes. Bueno. La verdad, no podría estar más contento. Me dio un resultado de 0,00016. O sea, quiere decir que prácticamente mi escuadra... Mi Carlos Cuadrón no tiene error. O sea, que va a dar cortes hiper mega precisos. No. 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 No.